Soy mi amor, me enriquece Su poder me fortalece Su amistad me orgullece Confiaré en Él No hay nada más hermoso Que esta paz Que Jesús me da Y por eso canto así Su amor me enriquece Su poder me fortalece Su amistad me orgullece Confiaré en Él Si en las redes del temor Atrapado estás En Cristo Jesús Hay la seguridad Su amor me enriquece Su poder me fortalece Su amistad me orgullece Confiaré en Él Su amor me enriquece Su poder me fortalece Su amistad me orgullece Confiaré en Él Si quieres recorrer Si quieres recorrer La eternidad con Él Debes encontrar Su amor me enriquece Su poder me fortalece Su amistad me orgullece Confiaré en Él 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 Gracias. 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 Gracias.